¡Hola! ¡Un gran saludo a todos! Yo soy Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les de la más cordial bienvenida al episodio número 200 de La Hora del Baseball Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 5 de julio de 2020, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen el episodio número 200 del podcast La Hora del Baseball Japonés el debut del cubano Ariel Martínez en la NPV y los latinos más destacados de la semana Luego, hablaremos de la historia de los receptores foráneos en la NPV y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota Antes que nada, queremos hablar de la llegada al episodio número 200 de nuestro podcast La Hora del Baseball Japonés Estamos de fiesta, por supuesto, esta es nuestra quinta temporada con este programa Comenzamos en la temporada 2016 a principios de febrero con el principio de los o el arranque de los entrenamientos primaverales de aquella temporada Para los que nos han seguido desde el principio, si lo recuerdan, nuestros dos primeros programas fueron en vivo No fueron grabados, sino que los hicimos en vivo a través de una aplicación que todavía existe Se llama MixLR, si mal no recordamos, .com Que es un programa para transmitir audio en vivo a través de internet Y recordamos que fue un domingo en la noche, las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos y Canadá Que hicimos los dos primeros programas Y comentamos básicamente en vivo el arranque de los entrenamientos primaverales Compartimos imágenes que en aquella época estaban disponibles de los entrenamientos de los equipos Y tuvimos a nuestro hijo menor llorando en una de las transmisiones Realmente fue un arranque bien curioso Pero como 25 personas nos escucharon el primer programa En la que fue bien entretenido Y fue el arranque de este proyecto que hoy llega a su programa número 200 La mayoría de los programas los tenemos grabados en nuestro canal de YouTube A partir del programa número 3, que fue cuando comenzamos a grabarlos Y a ponerlos disponibles en nuestra página de YouTube A partir del programa 47, si mal no recordamos, están todos disponibles en iVox Que es la otra plataforma que utilizamos para este podcast La ventaja de iVox es que pueden descargar el programa y escucharlo en su tiempo libre En YouTube también se puede descargar, pero es como más sencillo y más práctico hacerlo en iVox Luego empezamos a hacerlo, a publicarlo también en SoundCloud El problema de SoundCloud es que nos permite grabar tres programas O tener guardados solamente tres programas Si tenemos que inscribirnos y pagar una suscripción, etc. Que realmente no tenemos el presupuesto para hacer eso Por eso estamos constantemente con tres programas nada más Si quieren ver programas o escuchar programas anteriores En SoundCloud tienen que ir ya sea a YouTube o iVox Y ahí podrán conseguir los programas anteriores Todavía no los tenemos disponibles en iTunes Disculpen a aquellos que nos han pedido que no hemos conseguido la manera O no nos hemos realmente sentado a descifrar la manera de colocar este programa en iTunes Así como en otras plataformas importantes de podcast Nuestra mayor limitación realmente es la falta de tiempo Y es algo que muchos fanáticos nos han estado pidiendo Que agreguemos más cosas a la página Por ejemplo, a los lanzadores abridores Que los publiquemos todos los días Que nos piden también que hagamos los resúmenes del día más largo Que incluyamos no solo la actuación de los jugadores japoneses Los jugadores latinos, perdón Sino también la actuación de los jugadores japoneses Mencionar quién fue el lanzador ganador, el lanzador perdedor Quienes fueron los jugadores más destacados de cada partido Independientemente de que hayan sido latinos o no Cosas que son solicitudes muy válidas Y que sin duda alguna enriquecerían el contenido que tenemos en este programa Y en nuestra página baseballjaponés.com Sin embargo, les pedimos disculpas Porque físicamente, de verdad Físicamente es imposible para nosotros en este momento Hacerlos El cuerpo realmente no nos da para más Recuerden, nosotros hacemos este programa No solo este programa El trabajo en nuestra página baseballjaponés.com En nuestro tiempo libre Esto no es Quisiéramos nosotros que fuese nuestro Nuestro trabajo a tiempo completo Pero no lo es Simplemente lo hacemos en nuestro tiempo libre Cosa que no tenemos No tenemos mucho Aparte de eso Tenemos que hacer un trabajo normal En el que trabajamos 40 horas a la semana Para poder pagar nuestras cuentas Y cubrir nuestros gastos De los míos y de mi familia Y pues caramba Trabajamos como 70 horas a la semana Realmente el cuerpo no nos da para más Pareciera una cosa sencilla Como agregar los lanzadores abridores Cada día Pero eso son 5, 10 minutos más Que hay que agregarle un día En el que ya no tenemos tiempo Para hacer más cosas más Pues caramba Nuestra salud se ha deteriorado Por la carga de trabajo que tenemos Y si no nos cuidamos Obviamente podemos meternos en problemas Cosa que no deseamos De manera que les pedimos disculpas De antemano Es decir Hay muchas cosas más Que quisiéramos hacer Quisiéramos transmitir más partidos en vivo Con comentarios en español Quisiéramos agregarle más secciones A nuestra página A este programa, etc Es cuestión de que realmente No tenemos el cuerpo No nos da para más en este momento Esperemos que eso cambie Esperemos que algún día Consigamos los patrocinantes Que necesitamos para hacer un mejor trabajo O que nos ganemos la lotería Eso también es válido Que nos permita trabajar sin tener que estar pendiente O preocupados del dinero Y en ese caso Pues sí tendríamos más libertad Para hacer otros tantos proyectos Que queremos hacer Escribir o terminar de escribir Nuestra guía del béisbol japonés Que queremos publicar algún día Para que todos puedan tenerla a la mano Y puedan consultar cualquier duda que tengan A medida que van viendo O disfrutando del béisbol japonés Eso, todo eso Tenemos una larga lista de cosas pendientes Que quisiéramos hacer Por ejemplo, compilar todas las estadísticas De todos los latinos que han visto acción En la NPV Tenemos una lista En la que hablamos de Todos los latinos que han jugado en Japón Una lista cronológica Y una lista por países Pero lamentablemente No hemos tenido el tiempo De sentarnos a recopilar Y a publicar las estadísticas De todos los latinos que han pasado por Japón Y porque eso requiere tiempo Pues es algo que lamentablemente no tenemos Y si lo agregamos a la carga de trabajo Que ya tenemos en este momento Pues realmente el cuerpo No nos da para más Así que queremos sin duda Mejorar en el futuro Realmente no duden que eso es lo que queremos Es cuestión de que pues el cuerpo No nos da para más en este momento Y tenemos que cuidar nuestra salud Por supuesto Así que poco a poco Ya iremos avanzando Y llegaremos a un momento Que podamos hacer más Pero de momento pues Les pedimos disculpas Que esto es lo que podemos Ofrecerles en este momento Igualmente pues queríamos hacer Un reconocimiento Por ejemplo al podcast en inglés Japan Baseball Weekly Que hacen nuestros amigos John Gibson y Jim Allen En Japón cada semana Que fue una gran inspiración Para comenzar este podcast Que tenemos hoy Incluso el modelo de este podcast Básicamente lo copiamos O lo asimilamos De ese podcast Japan Baseball Weekly Que es muy bueno por supuesto La gran diferencia Es que ellos tienen una entrevista Cada semana Y nosotros pues no tenemos La capacidad de acercarnos Y hacer una entrevista A los jugadores latinos Cada semana De manera que eso No lo pudimos incluir Pero algo que sí incluimos nosotros Que no tienen ellos En su podcast Es nuestra sección Conociendo al béisbol japonés Porque nos pareció importante Que debíamos tener Una sección dedicada Específicamente a explicar Las características típicas Del béisbol japonés Que son Es muy distinto Al béisbol de grandes ligas Y al béisbol latinoamericano Y hay muchas cosas Que se hacen en Japón Que no se hacen En el béisbol De otras partes del mundo Y que obviamente La gente necesita Una explicación Necesita entender El porqué De esas De esas características De esos detalles Y caramba Tuvimos sin duda Miedo al principio Porque eran Quizás unas 10 O 15 Cosas importantes De las que queríamos hablar Pero después de eso Realmente no teníamos Nada más de que hablar En esa sección Y afortunadamente Los temas siguen apareciendo Cada semana Para que nosotros Hablemos de ellos Ya sea de historia Sea de curiosidades Sea de distintas cosas Relacionadas al béisbol japonés De manera que En ese sentido Hemos tenido una fortuna tremenda Siempre encontramos Un tema de que hablar Todas las semanas En conociendo al béisbol japonés Y esa sección Se ha mantenido Hasta ahora En el programa Y hablamos por supuesto De las cosas más importantes Que pasaron en la semana Y también muy importante Las preguntas Y los comentarios Que recibimos De todos nuestros seguidores De manera que Hoy llegamos al programa 200 Y sin duda alguna Estaremos Pues siempre y cuando La salud nos los permita Estaremos aquí Por muchos años más Llevándoles todo Lo más importante Del béisbol japonés Hemos tenido una suerte Fantástica También En que hemos comenzado Hacer el programa En una época Muy muy importante Para el béisbol latino En Japón En el año 2016 Fue la primera temporada Del venezolano Alex Ramírez Como manager De las estrellas de Adena La temporada 2017 Ha sido hasta ahora Sin duda alguna La más exitosa De los jugadores latinos En Japón Recuerden Los dos líderes Honroneros De ambas ligas Fueron latinos Los dos líderes De carreras empujadas De ambas ligas Fueron latinos También Alex Ramírez Llevó a las estrellas De Adena A la serie de Japón Por primera vez En 19 años Fue una cosa Absolutamente Sensacional El año 2017 También Cubrimos la partida De Shohei Otani A las grandes ligas Que fue ese mismo año A finales de 2017 A principios de 2018 El título El título de Dayan Biciedo Como líder bate De la liga central En 2018 La confirmación De los halcones De Softbank Como la nueva dinastía Del béisbol japonés La llegada Del puertorriqueño Néstale Soto a Japón Que ya tiene dos títulos De honrones consecutivos Y uno de carreras empujadas Caramba Repetimos No hemos podido Tener más suerte En el momento En el que escogimos Comenzar a hacer el programa Porque nos ha tocado Cubrir Cosas muy Muy importantes Y por supuesto Teníamos que agradecer A nuestros fanáticos Nuestros seguidores Que nos han apoyado Tanto Y que nos enviaron Todas Se tomaron El tiempo De enviarnos Comentarios Y saludos Y felicitaciones Por nuestro programa Número 200 Que queremos mencionar En este momento Ah y por cierto Hoy llegamos A los 6 mil seguidores En nuestra página De Facebook Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Que siempre nos brindan Y estamos como A 3 seguidores más A llegar a los 14 mil En Twitter De manera que Muchísimas gracias De antemano A todos Por el increíble apoyo Que siempre nos brindan Todos los días Y cada semana En este programa Y todos los días Con nuestra página BaseballJaponés.com Vamos a los comentarios Que recibimos Para celebrar Nuestro programa Número 200 Carmelo Padilla Vía Twitter Nos habla Sus mejores recuerdos El hecho De que se juegan 12 entradas Máximo 12 innings Por partido En Japón Por el horario De los trenes Que llevan A las personas De regreso A sus casas Y que pueden Quedar empatados Los partidos Es uno de los mejores Recuerdos Que ha tenido El programa De este podcast Ahora El vehículo Su programa Favorito Dice que son Varios Pero uno En particular El que se habla De Saharu O Y la leyenda Que representa En el vehículo Japonés Pues muchísimas Gracias Sin duda Alguna Saharu Es una figura Importantísima En el vehículo Japonés Y pues había Que dedicarle Un espacio A hablar De él El mayor Aprendizaje Que ha tenido Nuestro programa Carmelo Dice que son El hecho De que los equipos Representan A las empresas Y que algunos Uniformes Son iguales O muy parecidos A los uniformes De grandes ligas Muchísimas gracias Carmelo Por tomarte el tiempo De enviarnos Estos comentarios Arturo Marcano Nuestro amigo Vía Twitter Que ha sido Uno de los principales Promotores De nuestro trabajo Y de este podcast Muchísimas gracias Arturo Como siempre Por tu apoyo Nos dice El mejor recuerdo Pues descubrir el podcast El programa favorito Dice que son varios Pero aquí en el que Llamamos flow A los equipos De la liga central Porque dice Que le dio mucha risa Y pues nosotros Respondimos Que es que se los merecen Realmente Los dueños De los equipos De la liga central Están básicamente Tirados de un sofá Echándose aire en la cara No tienen Se mueven muy poco Para mejorar Su producto Y sobre todo Promocionarlo mejor Fuera de Japón El mayor aprendizaje De Arturo En el programa Dice la estructura De la liga Cómo se hacen Los calendarios La regla del empate Y las canciones De ánimo Que le cantan Los fanáticos A los bateadores Y un mensaje De felicitaciones Dice felicitaciones Por el trabajo Semanal Que haces Mejor podcast No hay Muchísimas gracias Arturo Como siempre Por tu apoyo Y por tus comentarios Y por tus palabras De aliento Oscar Nereo Vía Twitter Uno de nuestros seguidores Habituales Nos dice Felicitaciones Por el trabajo realizado Lo más interesante Muchísimos en mi caso Dos aspectos Que puedo destacar Sobre el resto El tiempo de servicio A los jugadores Y el poco interés De cierta parte De la liga Me refiero a la liga central En hacer disponibles Los juegos De sus equipos En el exterior Muchísimas gracias Oscar Como siempre Siempre nos envía Preguntas Todas las semanas Luis Vargas Otro ferviente Seguidor del programa Y de nuestro trabajo Vía Twitter Nos dice El día El momento favorito O el mejor recuerdo El día que descubrí El béisbol Que el béisbol Ocupa un trozo Del corazón De todos los japoneses Fue mediante este podcast Los programas favoritos Todos sin excepción El mayor aprendizaje Pues la sección Conociendo al béisbol japonés Que siempre explica Muchas cosas Del béisbol japonés Y nos dice Muchísimas felicidades Y gracias por tus desvelos Propagándonos el béisbol A todos desde Toronto A la capital de Ontario Muchísimas gracias Luis Por tu apoyo Por tus preguntas Y por estar siempre pendiente De nuestro trabajo Eulalio Sánchez Gómez Vía Facebook Dice Nos envió Nos envió un largo mensaje De felicitación Eulalio Vía Facebook Que es muy largo Para leerlo todo completo Pero básicamente Lo que resumimos Del mensaje de Eulalio Es Que nos envía felicitaciones Desde España Que le encanta El trabajo que hacemos Para Cubrir la NPB Y los peloteros latinos Que ven acción En esa liga Y nos dice Obviamente Que lamenta Que sea tan difícil Ver los partidos De la NPB Por internet Muchísimas gracias Eulalio Por haberte tomado El tiempo De escribirnos Desde España Igor Vía Twitter Dice Hace unos Hace unos tres años Empecé a escuchar El podcast De béisbol japonés Finalmente podía Dialogar en castellano Con otros apasionados De la NPB Tener un grupo de fanáticos Para compartir esta pasión Es muy enriquecedor Gracias a Claudio Rodríguez Por su dedicación Muchísimas gracias Igor Por estar siempre pendiente De nosotros Y siempre Comentar con nosotros El béisbol japonés Y Igor es un gran fanático De los búfalos de Oryx Y gracias pues siempre Por estar pendiente Adrián Bernal Vía Twitter Nos dice Gracias por el grandioso Trabajo que realiza Por regalarnos Toda la cobertura En español Compartir la pasión Del deporte De las bolas Y los strikes De la tierra Del sol naciente Muchísimas gracias Gracias Adrián Por tu apoyo Y por Ya vamos a hablar Más adelante Adrián Que nos envió Una lista excelente De los receptores Que han visto acción Receptores extranjeros Que han visto acción En el béisbol japonés Ya vamos a hablar De eso en nuestra sección Conociendo el béisbol japonés De hoy Y finalmente Andy Montoya Dice Si me faltara algún día El podcast Ahora el béisbol japonés Me pondría muy bravo Y muy triste Mi programa favorito Es el número 182 Caramba Te vamos a pedir Más explicación Andy Porque el programa 182 Pues hablamos de La decisión De la INPB De jugar la temporada Puerta cerrada Perdón La pretemporada Puerta cerrada La promoción Del dominicano Israel Mota Con los gigantes Yomiuri Y el rendimiento De los jugadores latinos En la pretemporada De la semana Realmente No fueron temas Demasiado Importantes Conociendo el béisbol japonés En ese programa Hablamos de las Interrupciones históricas Del calendario De la INPB Y respondimos preguntas Si nos puedes explicar Específicamente Andy Que te gustó De ese programa Pues te lo agradeceríamos Otra cosa Nos dice Andy Lo más interesante Es difícil Con una balanza Con una balanza Para medir Que le está dando El monto correcto Correcto de cerveza Al cliente Y nos envía una pregunta Que si hemos visitado La fábrica De Misuno Y dónde se encuentra Y qué opinan de ella Te respondemos ahora Andy No No hemos visitado La fábrica de Misuno Sin duda Es una marca Muy importante Muy conocida Internacionalmente De artículos deportivos Pero no No hemos tenido La oportunidad De visitar Esa fábrica Hablemos ahora Entonces Esto es Nuestra celebración Nuestros comentarios Del programa 200 De este podcast La hora del béisbol japonés Vamos ahora Con las notas Y los comentarios De la semana El debut De el cubano Ariel Martínez En la INPB Fue promovido El miércoles El receptor cubano Fue promovido El miércoles Por los dragones De Chunichi Al roster de 70 Le dieron El uniforme Número 57 Tiene un salario Anual de 140 mil dólares Y no se explicó No se especificó Pero se sobreentiende Que firmó Por 6 años Recuerden que Hace poco Tuvimos el problema Con el contrato Del cubano Carlos Colás Quien desertó De Cuba Está en los Estados Unidos En algún sitio De Latinoamérica Esperando irse A los Estados Unidos Para firmar Con un equipo De grandes ligas Y él dice O insiste Que él Firmó Un contrato De solo 3 años Y que él Ya los cumplió El equipo De los halcones De esos van Está diciendo Que él firmó Un contrato De 6 años Que es un contrato Estándar Por cierto Esto hay que aclararlo Todos los jugadores Que firmaron Que firmaron Como Colás O como lo está Haciendo Ariel Martínez En este momento Son jugadores Que comenzaron El programa De desarrollo De sus equipos Y cuando los promueven Al equipo mayor Les dan un contrato Nuevo Y ese contrato Es un contrato Estándar De 6 años Es básicamente Un contrato Que se renueva Cada año Al final de cada temporada Y de acuerdo A lo que haya hecho El jugador Si el equipo Lo quiere retener Lo retiene Para la siguiente temporada Y si no Lo deja en libertad De manera que Colás fue Promovido en 2019 Y jugó Debutó Esa misma temporada Y eso quiere decir Que el equipo Tenía 5 años Más de control Sobre él Hasta que el equipo Decida por sí mismo Dejarlo en libertad Cosa que no ha hecho Todavía Y eso es lo que está En teoría Trancando la firma De Colás Con un equipo De grandes ligas Aunque Realmente Tenemos que esperar Hasta que llegue ese momento A ver si él puede firmar O no Pero en este caso Ariel Martínez Firmó también Fue promovido Lo subieron al roster De 70 del equipo Ya debutó Con el equipo mayor De los dragones De Chunichi Y repetimos Nadie lo explicó Pero se sobreentiende Que él firmó El mismo contrato De Colás Porque es un contrato Estándar Para todos Repetimos Todos los novatos Que son promovidos Al equipo mayor Es el mismo contrato Que firmaron Los dominicanos Jerónimo Frantz A Xavier Batista Y Alejandro Mejía Con los carpas De Hiroshima Es el mismo contrato Que firmó El dominicano Christopher Mercedes Con los gigantes De Yomiuri Es un contrato Estándar Repetimos Igual para todos Los jugadores Novatos Que firman Después de ser promovidos Del programa Desarrollo De jugadores De la organización De manera que Básicamente Ariel Martínez Está Atando Digamos Está Ligando Al equipo De los dragones De Chunichi Por los próximos Seis años Incluyendo Este año En el que debutó Debutó El viernes 3 de julio Como bateador emergente Y se ponchó En el primer turno En el único turno Que tomó Ese partido Ayer sábado Perdón Ese día El viernes Elevó a 280 El número de latinos Que han visto acción En la máxima categoría De la NPV Y elevó a 33 El número de cubanos Que han visto acción En la máxima categoría De la NPV Ayer sábado Entró otra vez Como emergente En el sexto episodio Y además terminó el juego Como receptor Y le fue bien De hecho retiró Al primer corredor Que trató de robarle Una base No conectó hits Pero Se convirtió En el segundo latino En trabajar como receptor En la máxima categoría De la NPV Y en el primer extranjero En hacerlo en 20 años Desde que el australiano Dave Nielsen Lo hizo con los dragones En Chunichi Hace 20 años En el año 2000 Hoy domingo Ariel Martínez Comenzó como titular Como receptor Se fue de 4-3 Con tres sencillos Y una carrera anotada Así que De aquí adelante Es posible que lo veamos Siendo titular Porque una de las grandes cosas Que tiene la NPV La mayoría de los receptores Bueno, no la mayoría Algunos receptores Algunos pocos Son muy buenos Defensivamente Los otros son más o menos Pero Lo estándar De todos los receptores De la NPV Es que casi ninguno Batea bien Hay algunos que tienen Que tienen Un rendimiento decente Desde el plato Pero la mayoría De los receptores De la NPV Son Decentes Defensivamente Y son muy malos Bateando De manera que Si Ariel Martínez Se puede mantener Bueno en la defensa Y además puede batear Pues sin duda alguna Se va a mantener Como titular Durante el resto De la temporada Y si le sigue yendo bien Pues en En los próximos años En la NPV Con los dragones De Chunichi Ya vamos a hablar Del tema De los receptores Extranjeros En la NPV En la sección Conociendo al Béisbol Japonés De hoy Otra cosa Noticia importante Que tuvimos esta semana Y esto lo reportó Renier González Hijo Desde Cuba Dicen que fuentes Informaron a Telerrebelde Que los cubanos Alfredo Espaine Y Uribe El Gracial Recibieron el permiso Para viajar a Japón El próximo 17 de julio Una vez que lleguen A Japón Van a tener que cumplir 14 días De cuarentena Antes de poder Reincorporarse Con el equipo De manera que Lo más probable Es que comiencen A jugar con el equipo Mayor de Sopang A principios de agosto No sabemos la razón Por la que se tardó Se tardaron un tanto En recibir el permiso Para salir de Cuba Pero de cualquier forma 10 carreras empujadas 10 carreras empujadas 4 anotadas Y batió 429 Se fue de 21-9 En los 6 juegos Que disputó esta semana Dayan Viciedo El puertorriqueño Néstali Soto Que también había estado Calladito hasta el momento Conectó 3 honrones Esta semana Empujó 8 carreras 6 anotadas Y batió 360 Se fue de 25-9 Esta semana En la NPV Fantástico Soto El cubano Leones Martín Tuvo un excelente Inicio de semana Pero al final De la semana Esta semana El dominicano Derlin Rodríguez Conectó sus dos Primeros honrones En la temporada Esta semana Empujó 6 carreras Anotó 4 Y batió 400 Se fue de 28 Excelente actuación Para él El dominicano Soylo Almonte No ha jugado Los últimos dos días Porque no hay cupos Suficientes para él En el roster Activo De los dragones En Chunichi Pero conectó un honrón Con las bases llenas Y anotó 4 carreras Esta semana Y el venezolano Celestino López Conectó un honrón Fue su segundo La temporada Empujó 3 carreras Anotó 3 Y batió para 294 Se fue de 17.5 Esta semana Se fueron los latinos Más destacados Los bateadores latinos Más destacados Hablemos ahora De los abridores latinos Que vieron acción Esta semana 5 de ellos Vieron acción Aunque lamentablemente Solo uno de ellos Se quedó con la victoria Fue el miércoles Primero de julio El venezolano Albert Suárez Lanzó 5 entradas completas Permitió 6 seats 3 carreras Una de ellas limpia Ponchó a 5 Otorgó 2 boletos Ganó con lo que Elevó su marca A 2 y 0 Y bajó su efectividad O bueno En este caso Subió su efectividad A 0.82 Porque no había permitido O no permitió Carreras en su primera salida Esto coloca a Albert Suárez Entre los líderes O como co-líder De victorias Con 2 En la liga central Y estuvo entre los líderes De efectividad Pero ya no Porque ya no Tiene las entradas Suficientes Para calificar Al título de efectividad En este momento O en su próxima Apertura ya Volverá a esa lista El mismo día El mismo miércoles Primero de julio El dominicano Christopher Mercedes Fue el abridor De los gigantes De John Murray Lanzó 5 entradas Y 2 tercios Permitió 7 hits Un honrón Una carrera 4 ponches 2 boletos Se fue sin decisión Por lo tanto Su marca se queda en 0 y 1 Y su efectividad Bajó a 5.19 Le fue mal En la primera apertura En esta ocasión No tuvo decisión Pero lanzó bastante bien En una carrera Nada más Fue un honrón solitario En 5 entradas Y 2 tercios De manera que Bajó su efectividad Aunque no pudo quedarse Con la victoria El dominicano Gabriel Inoa Se fue sin decisión También El jueves 2 de julio Lanzó 3 entradas Nada más Permitió 6 hits 4 carreras 3 ponches 2 boletos Dejó su marca En 0 y 1 Y subió su efectividad A 9 Realmente No le ha ido bien Hasta ahora A Inoa Cosa que es lamentable Porque le fue muy bien En la pretemporada Le fue bastante bien Pero lamentablemente Desde que comenzó la temporada No le ha ido bien El cubano Onelki García Lanzó también El jueves 2 de julio 5 entradas Y 2 tercios Permitió 4 hits 1 honrón 3 carreras 2 ponches 5 boletos Perdió el partido Tiene ahora Récord de 0 y 2 Y su efectividad Bajó a 7.45 Y hoy domingo El dominicano Ángel Sánchez Lanzó 2 entradas Nada más Permitió 6 hits 3 carreras 0 ponches 1 boleto Perdió el partido Por lo tanto Su marca Está en 2 y 1 Y su efectividad Subió A 2.63 Fue su primera Derrota De la temporada Esos fueron los latinos Que abrieron partidos Esta semana Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa de hoy Las noticias De la semana Nuestra semana Nuestra semana Comenzó el lunes 29 de junio Con nuestra columna El bate del samurái En la que hablamos De 5 japoneses A seguir En la temporada En la campaña 2020 De la NPV Esto lo hicimos En respuesta A uno de nuestros Seguidores Que nos pidió Que hablaran Un poco más De los japoneses Más destacados Y en esa lista Mencionamos A Hidetu Asamura Que está ahorita De líder De honrones Empujadas en la NPV A Jotaka Kawa Que es un gran Honronero A Yuki Yanagita A Tetsuto Yamada Y a Seiya Suzuki Todos ellos Están figurando En este momento En la NPV Los invitamos A que leanan La columna Para que conozcan Todos los detalles De las carreras De cada uno De esos jugadores El martes 30 de junio El dominicano Sol Belmonte Conectó a Honron Con las bases llenas Fue la noticia del día Ese mismo día Fue su primer Honron de la temporada Por cierto Y ese mismo día Otros dos latinos Conectaron Su primer Honron De la temporada También El dominicano Derling Rodríguez De los Búfalos De Orix Que empujó Dos carreras Y el cubano Leonis Martín De los Marinos Delote Que empujó Una carrera Fue un Honron Solitario El venezolano Gerardo Parra Empujó una carrera Ese día También Y el dominicano Rubi de la Rosa Salvó su cuarto Juego De la temporada El miércoles Primero de junio El cubano Leonis Martín Conectó su segundo Honron Del año Empujó dos carreras El cubano De John Vici Empujó dos carreras También El dominicano Adelín Rodríguez Empujó una Y el venezolano Albert Suárez Ganó su partido Su apertura De la semana Permitió Tres carreras Una Solamente Una de ellas Fue limpia En cinco Entradas Completas Y el dominicano Christopher Mercedes Se fue sin decisión Luego de permitir Una sola carrera En cinco Entradas Y dos Tercios El miércoles Primero de julio También Tuvimos otra noticia Importante Que fue la promoción De el receptor Ariel Martínez Al primer equipo De los Dragones De Chunichi Eso ya lo mencionamos Anteriormente El jueves Dos de julio El cubano Ayambiciado Remolcó tres carreras Conectó un Honron Su tercero De la campaña Remolcó tres carreras El cubano El cubano Raidel Martínez Remolcó una carrera Fue realmente La única nota Destacada del día Entre los Bateadores Latino El cubano Ayambiciado Conectó un doble Y con ello Rompió un juego Sin hits Ni carreras De el As de los Gigantes De Yomiuri Tomoyuki Sugano Tomoyuki Sugano Tuvo el juego Sin hits Ni carreras Hasta la séptima Entrada Y Viciado Conectó un doble Que fue el único Hit de su equipo En todo el partido Es decir Viciado Fue el culpable De que Tomoyuki Sugano No tuviera un juego Sin hits Ni carreras Ese día Y el cubano Libán Moinello Salvó un partido Para los halcones De sopan Cosas interesantes Porque en el día anterior Los halcones de sopan Llegaron ganando 8 a 7 Al cierre El noveno inning Trajeron a su Cerrador regular Que es Yuito Mori Y Yuito Mori Le hicieron dos carreras Y terminó El sopan Terminó perdiendo el partido El día siguiente Llegaron a una situación similar Y el manager En vez de llamar otra vez A Yuito Mori Le dio la pelota Al Iván Moinello Quien respondió perfectamente Retiró en fila Los tres bateadores Que enfrentó Y salvó el partido Nos preguntamos Que va a pasar De ahora en adelante Si van a seguir Confiando En Moinello Que es sin duda El mejor relevista Que tiene Sopan En este momento Moinello tiene Nueve apariciones Del bullpen Y no ha permitido Una sola carrera Hasta ahora Y tienen como 16 ponchas Algo así Un monto Tremendo De manera que Es una buena pregunta Es un dato interesante ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir utilizando A Moinello Como cerrador? ¿O lo van a regresar De nuevo A relevista intermedio? Vamos a ver Qué ocurre con él Ayer sábado 4 de julio El puertorriqueño Nestalí Soto Se fue de 4-4 Con dos honrones Dos hits Dos anotadas Y cuatro carreras Empujadas El venezolano Aderlin Rodríguez Conectó su segundo Honrón del año Empujó una carrera Y el dominicano Alejandro Mejía Y el cubano Ollán Viciedo Empujaron una carrera Cada uno Una jornada Muy productiva La jornada de ayer Para los latinos En la NPV Y hoy domingo 5 de julio El cubano Ollán Viciedo Se fue de 3-3 Con dos honrones Un sencillo Cinco carreras empujadas Perdón Cuatro carreras empujadas Y llegó a cinco honrones En total El puertorriqueño Nestalí Soto Conectó su cuarto Honrón De la temporada Y fue un honrón Con las bases llenas De manera que empujó Cuatro carreras El dominicano Aderlin Rodríguez Remolcó dos El venezolano Celestino López Remolcó una Y el receptor cubano Ariel Martínez Se fue de 4-3 Fueron sus tres primeros hits En la NPV Fueron todos sencillos Y anotó una carrera También una jornada Bastante productiva Para los latinos Hoy domingo 5 de julio Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa de hoy Conociendo Al béisbol Japonés Esta semana Conociendo al béisbol Japonés Queremos hablarles De la historia De los receptores Extranjeros En la NPV Cuando el cubano Ariel Martínez Fue promovido Esta semana Al equipo mayor O al roster De 70 De los dragones De Chunichi Y luego debutó El jueves Como batedor designado Y el viernes Fue batedor emergente Perdón El viernes apareció Otra vez como batedor emergente Pero después Se quedó el resto Del partido Como receptor Y se convirtió En el segundo latino En trabajar como receptor En la historia De la NPV Y el primer extranjero En hacerlo En 20 años Desde el año 2000 Que el australiano Dave Nielsen Actuó en un solo partido Como receptor También con los dragones De Chunichi Ahora En aquel momento Y pedimos disculpas Por el error En principio Mencionamos que Martínez había sido El primer latino Y después lo corregimos Nos dimos cuenta Que era el segundo También habíamos hablado De que eran solo Tres o cuatro Extranjeros Que habían actuado Como receptores En la NPV Hasta ahora Pero resulta Que son como diez Y con la ayuda De Adrián Bernal A quien Mencionamos al principio Tenemos una lista Completa ahora De todos los receptores Extranjeros Bueno Casi completa Ya vamos a explicarles El por qué Pero vamos a mencionarlo Los receptores extranjeros Que han visto acción Hasta ahora En la NPV Hay un señor Llamado Harris McGalliard Que iba por el sobrenombre Bucky Harris Que jugó Tres años En la NPV Pero En la primera versión En la primera liga Profesional de Japón Que comenzó en 1936 Y terminó en 1949 Que era una sola liga Eran como ocho equipos Y cambiaron Varios equipos Cambiaron Con el pasar de los años Por problemas económicos Y también Por la segunda guerra mundial Y a partir de 1950 Es que tuvimos El formato De dos ligas Que conocemos ahora La liga central La liga del pacífico Y después se juega La serie de Japón Que antes no existía De manera que En esa primera liga Profesional japonesa Tuvimos un extranjero Bucky Harris Que fue receptor Y que actuó Jugó primero Con los gigantes De Tokio Si mal lo recordamos Y después cambió A un equipo Que se llamaba Las Águilas De Korakuen Pero jugó Tres años Y él fue el primer Receptor extranjero En la historia De la NPV O del béisbol Perdón Del béisbol profesional La NPV La NPV Como la conocemos Hoy día Comenzó En 1950 Pero después De 1950 Tuvimos otros Tuvimos varios Todos eran Estadounidenses Charlie Hood En 1953 Charlie Lewis En 1954 En 1954 En 1955 Don Bussan En 1955 Ron Valtra En 60 En 61 Nick Testa En 62 Adrian Garrick Del 77 Al 79 Pero él Era también Jardinero El número de partidos Que jugó como receptor Puede que hayan sido Unos pocos Nada más El estadounidense Mike Díaz Jugó de 1989 1992 En la NPV Y él Jugó varias posiciones Pero el número de partidos Que jugó como receptor Fueron 21 Nada más Y es probable Que Ese haya sido El receptor extranjero Que más partidos Ha disputado Como receptor En la NPV Luego el dominicano Francisco Cabrera Que fue el primer latino En actuar como receptor Y lo hizo en un solo partido Nada más Él jugó el resto del tiempo Como primera base En la temporada De 1994 Dave Nielsen El australiano Que ya mencionábamos Que repetimos Jugó solamente Un partido como receptor En el año 2000 Y ahora en el año 2020 Ariel Martínez Que ya tiene dos partidos Jugando como receptor Hasta ahora Y que seguramente Serán muchos más Ahora ¿Qué nos trae esta lista? Son casi todos Estadounidenses Y agradecemos A Adrián Bernal Por la ayuda En conseguir esta lista De estos jugadores Que están registrados Como receptor Realmente no tenemos Los datos Y ese es uno De los grandes problemas Con muchos de los temas Que tocamos Acerca de la historia De los béisbol japoneses Es muy poca la información Que está disponible En un idioma Que no sea japonés Incluso en japonés No existe En Japón No existe una página Como En el béisbol De grandes ligas Por ejemplo El béisbol mundial Incluso tenemos Béisbol reference Que es una cosa monstruosa Que tiene estadísticas De todo el mundo De todas las ligas Del mundo Está Fangraphs Que es otra página Especializada En estadísticas La página oficial De las grandes ligas Tiene una sección Estadística Muy muy buena Muy completa Con estadísticas Que van hasta el año 1870 O algo así Y hay otras páginas Disponibles también Que tienen distintas cosas De análisis estadísticos De los deportes Y del béisbol Sobre todo Pero en Japón No existe una página Similar Que esté disponible Al público general Existe una cosa Que se llama Delta Graphs Que es una Básicamente una Algo parecido A Fangraphs En Japón Que tiene estadísticas De la NPV Pero solamente Es por suscripción Uno tiene que suscribirse Para poder tener acceso A la información Si no es así No hay manera De conseguir La cosa que Es lamentable Porque repetimos Baseball Reference Fangraphs Están disponibles Para todo el mundo Pero en el caso De Japón Existen muy pocas fuentes Y están todas Muy muy resguardadas No hay manera De accederlas Al público general Ahora Lo que queríamos mencionar Esta lista Que nos dio Adrián Bernal Es bien completa Y que tienen Los estadounidenses O los extranjeros Que han sido O actual Como receptores Porque realmente Por ejemplo Una de nuestras fuentes Importantes Es la guía Del fanático Y de medios Que publicaba Nuestro amigo Wayne Grassick Quien lamentablemente Falleció A los 68 años En el año 2017 Grassick llegó A Japón En 1969 Como miembro De la fuerza aérea De los Estados Unidos Y estaba Sentado En una base Aérea De los Estados Unidos En Fukuoka Y a partir de ahí Pues entró en contacto Con el béisbol japonés Se quedó en Japón Se graduó En una universidad japonesa Se casó Con una japonesa Etcétera Pasó el resto De su vida en Japón Estuvo como 40 años 42 años Cubriendo El béisbol japonés Y en la mayoría De sus años Publicó esta lista Que se llama Guía del fanático De los medios De el béisbol japonés Y una de las cosas Que tenía Wayne En esta guía Que tenemos una guía vieja Del año 2002 Era una lista De todos Los jugadores extranjeros Que han visto acción En la NPV En la máxima categoría De la NPV Con estadísticas Además Al menos En esta guía vieja Del año 2002 Y en esta guía Sí encontramos Los nombres Que menciona Adrián Bernal En esta lista Charlie Hood Charlie Lewis Etcétera Pero entonces Encontramos también Jun Hirota Por ejemplo Que es un hawaiano De descendencia japonesa Pero en términos efectivos Era un extranjero Era un americano Jugando O un estadounidense Jugando en la NPV Tal como lo fue El primer extranjero En jugar en la NPV Después de la segunda guerra mundial Fue el hawaiano Wally Yonamime Que es el primer extranjero El único extranjero Que ha sido El único jugador Registrado Como jugador importado Como jugador extranjero Que ha sido admitido Al salón de la fama De lo ibo japonés Wally Yonamime Era hawaiano también De manera que De los extranjeros Hawaianos Es decir De los americanos De descendencia japonesa Tenemos a Yun Hirota Que está registrado Que está registrado Como receptor Tenemos también Vamos a mencionar Otros nombres Que tenemos aquí En la guía Que tenemos En nuestra mano Noboru Fujishige Que también nació En Hawái Está registrado Como receptor Tenemos a Ron Butler Ron Butler Por cierto Está La manera de Deletrear El apellido Es distinta No es Butra Es Ron Butler Pero eso Es un detalle Menor Tenemos a Dick Camilla Un hawaiano También En 1961 Que actuó Registrado Como receptor No sabemos Cuántos partidos Porque una cosa Es que lleguen Registrados Como receptores Y otra cosa Es que hayan Jugado Como receptores En la NPV Y sospechamos Que si lo hicieron No fueron Demasiados partidos Porque ninguno De ellos Figuró demasiado Como receptor Y eso nos trae Al tema Realmente de hoy La razón Por la cual Estamos mencionando Esto Es porque Uno de los problemas Conocidos En el béisbol japonés Es que los extranjeros Que han intentado Ser receptores En la NPV Casi O ninguno De ellos Hasta ahora Ariel Martínez Puede que sea La excepción Pero hasta ahora Ninguno de ellos Ha tenido éxito Como receptor En la NPV Y porque son Tampoco Los receptores Extranjeros Que han visto Acción en la NPV Y hay un par De razones importantes La primera De ellas Es el idioma Obviamente Para que un receptor Tenga éxito En la NPV Tiene que saber Comunicarse bien Con los lanzadores Y si no domina Bien el idioma O al menos Lo domina Decentemente Para comunicarse No hay manera De que puedan Trabajar bien Con los Lanzadores extranjeros Y el caso Ariel Martínez Es un dato Importante Un caso importante Porque Martínez Comenzó En el equipo Menor Comenzó Como un jugador En desarrollo De manera que Ha estado Como más obligado Por ejemplo A aprender El idioma Bien Que los jugadores Extranjeros Que llegan Y están jugando En el primer equipo Desde el principio Y que simplemente Trabajan con un intérprete Por ejemplo Recordamos al venezolano Francisco Caraballo Que él estuvo Como varios años Jugando No en el equipo menor O en la NPV Sino jugando En una liga independiente En el equipo De los Pegasos De Guma Y la ventaja Que tuvo Francisco Caraballo Es que estaba En una zona Que estaba En el interior Del país De Japón Una zona Una de las grandes ciudades Japonesas Y estaba básicamente Sin intérprete Así que tuvo que aprender Forzadamente A hablar japonés Y lo aprendió Muy bien El japonés De Francisco Caraballo Es bien fluido Y era al punto De que él respondía A las entrevistas En japonés Y las respondía Muy bien Y los fanáticos Le aplaudían Sonoramente Cada vez Que hacía una entrevista Porque hablaba japonés Bastante bien Y además Con el acento Local De manera que La ventaja Que tiene Ariel Martínez En este momento Es que dicen Que ya ha aprendido A mejorar el idioma Ya ha aprendido A comunicarse En japonés Pueda que no sea Muy fluido Ni nada Pero es suficiente Para comunicarse Con los lanzadores Ese es el punto importante De manera que En este caso Martínez Tiene una gran ventaja Con respecto al resto De los lanzadores extranjeros Porque se puede comunicar Con los lanzadores Y eso le va a permitir Jugar más partidos Detrás del plato Eso es uno De los puntos importantes El otro punto importante Es entender La filosofía De los lanzadores japoneses El estilo Que tienen Para lanzar La manera En que trabajan A los bateadores Y eso es algo Que el receptor Tiene que entender Porque un receptor Estadounidense Por ejemplo Que no conozca bien La liga Que está llegando En su primer año A Japón Va a tratar De pedir los lanzamientos Que él pediría En las grandes ligas O que pediría En los Estados Unidos O en Latinoamérica Pero eso no son Necesariamente Los lanzadores O los lanzamientos Perdón Que se piden En Japón Porque repetimos Ahí los lanzadores Trabajan de una manera Distinta En los Estados Unidos Por ejemplo Se hace mucho Énfasis En Retar Al bateador Yo te lanzo Mi mejor lanzamiento Y tú ves Si le puedes pegar Y que el que sea Más macho Es el que gana En Japón No En Japón La filosofía De los lanzadores Es engañar Al bateador Es lanzar Solamente El número De strikes Necesario Todo lo demás Tienen que ser Bolas que parezcan Strikes Pero que son Bolas al final Y la idea Es tratar de engañar Al bateador De esa manera No retarlo Sino engañarlo Es una filosofía Completamente distinta Con respecto a Cómo se lanza En Japón Y eso es algo Que los receptores Extranjeros Deben entender Y para poder Adaptarse a la liga Para poder manejar Bien a los lanzadores Japoneses Para que tengan éxito Si ellos no entienden O no hacen el intento De entender Esa filosofía Esa mentalidad De lanzar Lo más probable Es que no tengan éxito Como receptores En Japón Y eso es algo importante Es una de las barreras Importantes También recordamos Un detalle Curioso Por ejemplo Una vez que entrevistamos Estábamos conversando Con el lanzador mexicano Luis Alonso Mendoza Que estuvo tres temporadas Con los luchadores Nippon Ham Y una media temporada Con los tigres De Hanshin Cuando le preguntábamos Qué era lo más difícil De su adaptación A Japón Él nos comentó Que tenía que aprender 27 señas Con el receptor Es decir En los Estados Unidos Habrán que se yo Siete Es decir Recta O lanzamiento quebrado Y la posición En que uno lo quiere En Japón Hay 27 señas Al menos en ese equipo Puede que otros equipos Tengan más O tengan un poco menos Pero lo que nos decía Mendoza Era mira Tener que aprenderme O aprenderme Esas 27 señas Fue muy complicado Fue mucho trabajo Y eso es algo Que es otro Son ese tipo de detalles Los que hacen la diferencia Si uno llega y dice Ah caramba Yo no me voy a aprender 27 señas Esto me Me da pereza Me da flojera Yo no me voy a poner Con esto Pues obviamente Esa persona O ese jugador No va a tener éxito En Japón Para poder tener éxito En Japón Lo más importante Es saber adaptarse A la liga Y a su estilo Y aprender de ello De manera que Otro de los retos No solo es el idioma Sino es saber entender La filosofía De los lanzadores japoneses Para poder ser un receptor De calidad En el béisbol japonés Martínez parece tener Las armas necesarias Para tener éxito De manera que Le estaremos deseando Todo el éxito Del mundo De aquí en adelante También recordamos Por ejemplo Otros receptores Extranjeros Dos venezolanos Por ejemplo Kevin Moscatel Y Alejandro Segovia Los dos intentaron Ser receptores En la NPV Como lo están haciendo Ahora con Ariel Martínez Pero lamentablemente No tuvieron éxito Moscatel estuvo En el equipo menor En el programa De desarrollo de jugadores Las estrellas de arena Pasó un par de temporadas Pero realmente No Lamentablemente No llegó O no fue nunca Promovido El primer equipo Y lo mismo Con Alejandro Segovia En las águilas de Rakuten Lo intentaron Pasaron dos temporadas No se adaptó No tuvo el éxito Que el equipo esperaba Y lo dejaron en libertad Cosa que Se ha intentado En el pasado La idea buena De tener un receptor Que además pueda batear Es muy atractiva Para el viejo japonés El problema es Si se puede adaptar O no Si se puede comunicar Bien o no Si puede entender La filosofía De los lanzadores japoneses O no Esa es la clave Para tener éxito De un receptor en Japón Y repetimos Ariel Martínez parece Ya arrancó con buen pie Esperemos que pueda Pues hacer una carrera Exitosa Como receptor En la NPV Pasemos ahora A la sección final Del programa de hoy Las preguntas De la semana Canto que Yoroshiko O negaitas Mas Esta semana Como siempre Recibimos varias preguntas Y comentarios Bien interesantes De nuestros Distintos seguidores A través de las Distintas redes sociales Comencemos con Eder Cárdenas Pregunta vía Twitter ¿Alguna razón Por la que Solo el monte Tiene varios días Sin ver acción? Si Eder Eso tiene que ver Con el límite De extranjeros Que puede tener Cada equipo En este momento Son cinco Pero solo cuatro De ellos Pueden ver acción En un mismo partido Y como en este momento Los dragones de Chunichi Le están dando el chance A Ariel Martínez Para que sea el receptor Al cubano Ariel Martínez Eso quiere decir Que tienen que Dejar a Zoylo El monte Fuera incluso De la banca No puede ni siquiera Estar en la banca Porque solo cuatro jugadores Pueden ver acción En un mismo partido De manera que En este momento Chunichi tiene A Ariel Martínez A Dayan Biciedo A Raidel Martínez Que vio acción hoy también Y al dominicano Luis González Quien por cierto No le está yendo muy bien De manera que Al monte podría ser El cuarto jugador En lugar de Luis González Pero en fin Esa es la decisión Del manager En este momento Oscar Nereo Vía Twitter Dice Tengo dos preguntas Una Sobre Asamura Comentaban que Prefirió seguir En Japón Creen que se irá A las grandes ligas Después de 2021 Si llega a ganar En los Juegos Olímpicos Ya lo logró Todo a nivel de selección Y salvo que tenga Contrato después de 2021 El tiempo de servicio Le sobra Es posible Es decir El problema es que Cuando Asamura Decidió declararse Agente libre A nivel nacional Y firmó Con las Águilas De Rakuten En 2018 Si mal lo recordamos O en 2019 Este es su segundo año En Rakuten De manera que En 2019 creo Él firmó Si mal lo recordamos Por cuatro años Y es un contrato De estos tipos Grandes Ligas Un contrato garantizado De cuatro años De manera que Salvo que el equipo Quiera ponerlo a la venta A los equipos De Grandes Ligas A través del sistema De traspaso No vemos que Asamura se vaya Antes de cumplir Ese contrato De manera que Estaríamos hablando De 19-20-21-22 Al final de 2022 Estaría disponible Para irse a las Grandes Ligas Y repetimos Realmente Si él quisiera Si él Tuviese la aspiración De jugar en Grandes Ligas Él hubiese esperado Hasta declararse Agente libre A nivel internacional En lugar de firmar Con Rakuten De manera que No lo vemos Yéndose a las Grandes Ligas Es posible Sin duda Pero al menos Él no ha dicho nada Hasta ahora La otra pregunta Oscar Nereo ¿Creen que después De los Juegos Olímpicos Hay varios jugadores japoneses Que puedan irse A las Grandes Ligas A través del sistema De traspasos Especialmente Si ganan el oro En los Juegos Olímpicos? Es posible Sin duda Es decir Siempre va a haber japoneses Que deseen irse A las Grandes Ligas Tetsuto Yamada Por ejemplo Uno de ellos Que nos parece Que se va a querer ir En algún momento Seiya Suzuki Por ejemplo Es posible Que se vaya A las Grandes Ligas En el futuro Que es un excelente jugador Y hay otros Que se han querido ir Pero que no pudieron Caso de Ryosuke Kikuchi El segunda base De los Carpas de Hiroshima Que es excelente Con el guante Tiene varios guantes de oro Es fantástico Pero en términos De producción ofensiva Pues no llamó la atención De ningún equipo De Grandes Ligas Y se tuvo que regresar O se tuvo que quedar en Japón Así que veremos Veremos qué ocurre En ese sentido Renier González Hijo Vía Twitter Dice Siempre lo explico Pero voy de nuevo La Federación Cubana De Béisbol Se queda con el 10% Del contrato del pelotero Es decir El pelotero cubano Que firman con un equipo De Grandes Ligas Eso se descuenta El salario base Del jugador que firma Por ejemplo El salario de Ariel Martínez Es de 100 mil dólares Pero en realidad Fue de 110 Porque la Federación Cubana De Béisbol Se queda con el 10 Con los 10 mil dólares Por la liberación Gracias Renier Por esta explicación Para todos los que no sabíamos Pues cómo funciona El sistema De comisión Con la cual se queda La Federación Cubana De Béisbol Esta es la explicación De cómo funciona Ellos se quedan Con un 10% Del salario Del pelotero Pero eso se descuenta De manera que Cuando se habla Del salario Que está ganando El jugador Ese es el salario Completo Que el jugador Se está ganando Porque ya La parte Que correspondía A la Federación Cubana De Béisbol Ya se descontó De ese monto Jassoak Vía Twitter Dice Pregunta para el programa 200 ¿Qué jugadores japoneses Creen que podrían desembarcar En las grandes ligas En los próximos años? A mí me está llamando La atención Seiya Suzuki De los carpas de Hiroshima En estos primeros partidos Gracias por la pregunta Sí Seiya Suzuki Sin duda alguna Es uno de ellos Tetsuto Yamada Sin duda Es un jugador Que se puede ir A las grandes ligas En el futuro Tomoyuki Sugano Él hace Los gigantes de Yomiuri Y nos parece Que se va a ir A las grandes ligas También En algún momento Kodai Senga De los halcones de Sobank Él ya dijo Que se quiere ir Aunque el equipo No lo quiera poner A la venta A través del sistema De traspaso Eso quiere decir Que tiene que esperar Hasta que se convierta En agente libre Para poder irse Pero él dice Que se quiere ir De manera que hay varios Hay varios jugadores Que sin duda En algún momento Tarde o temprano Se van a ir A las grandes ligas Rubén Hernández Vía Twitter ¿Qué hay sobre El prospecto americano De los halcones de Sobank Carter Stewart Jr. ¿Dónde está la asando Y cómo le va? En este momento Está en el equipo menor De los halcones de Sobank Rubén Pero es muy probable Que en algún momento De esta temporada Le den el chance De abrir al menos Un partido Con el equipo grande De Sobank Y si le va bien Seguramente lo mantienen En la rotación Así que hay que esperar Pero hasta ahora Le ha ido bien Matilde Es una ponencia Que habla español Vía Twitter Dice Quiero saber ¿Qué está escrito En el tatuaje De Jan Viciedo? Caramba No hemos tenido El chance De ver El tatuaje De Jan Viciedo Con detalle Como para decirte Matilde Pero si algún día Lo vemos Con mucho gusto Te decimos Si es que está En español O no sabemos Ni siquiera En qué idioma Está Miguel Vía Twitter Dice ¿Dónde puedo ver Los juegos? En Pacific League TV Por suscripción Los puede ver Los partidos De la Liga del Pacífico Un servicio muy bueno Que te recomendamos Los partidos De la Liga Central Hemos notado Que se han podido Ver en YouTube De manera que Es cuestión De buscar El partido Del día Y cruzar los dedos Para que haya Alguien que esté Compartiendo el partido Y a veces Está la imagen No con calidad Muy buena Pero de estar Está disponible De manera que YouTube Es una opción Para ver partidos Del Bejo Japones Al menos en este momento Eso puede que cambie La semana que viene Pero al menos En este momento Está disponible La mayoría De las veces No siempre Richard Alonso Vía Twitter Dice Y Moisés Sierra Está jugando Con el equipo grande No Richard No está jugando Todavía con el equipo grande En algún momento Le dan el chance De que debute Pero todavía No lo está haciendo Y eso es por falta De cupos Para jugadores extranjeros En el equipo grande Carlos Hernández Vía Twitter Pude ver el final De los juegos Lo estaban pasando En vivo en YouTube Gracias Carlos Por compartir Como mencionamos anteriormente Si algunos partidos De esta temporada Se pueden ver en vivo A través de YouTube Luis Vargas Vía Twitter En el soccer Vemos a los jugadores Lanzando esputos En la hierba En la NPV Se observa estos Inadecuados comportamientos Caramba No hemos visto Suficientes partidos Como para decirte Normalmente No vemos a los jugadores No vemos a los jugadores japoneses Escupiendo en el piso En la NPV Pero realmente No te podemos decir Con toda seguridad Porque no hemos estado viendo No hemos tenido el chance De ver muchos partidos En vivo El pitcher Tomoyuki Sugano Que lanzó en las semifinales El clásico mundial De 2017 Contra los Estados Unidos Perdió Y perdió ¿Estará libre Para irse a las grandes ligas En 2021? ¿Tiene gran nivel? Sí Sugano tiene un nivel excelente Es uno de los mejores Ha sido uno de los mejores lanzadores De la NPV En los últimos años Ganó el premio Sabo Amura Dos años seguidos En 2018 2017-2018 Ha liderado La Liga Central En efectividad Como por tres años seguidos Es también Normalmente El líder de Ponches En la liga Es un excelente lanzador El problema Que había con Sugano Es que Él pertenece O pertenecía A un equipo Los gigantes de Yomiuri Que se negaban A utilizar el sistema De traspasos Para dejar a sus A jugadores A que se vayan A las grandes ligas Pero ya el equipo Comenzó a hacer eso El año pasado Con O este mismo año Con Shun Yamaguchi De manera que En lo que Shun Yamaguchi Se puede ir A través del sistema De traspasos Entonces todos los demás Jugadores que quieran Irse a las grandes ligas Van a poder utilizar El sistema de traspasos Y seguramente Sugano va a ser El próximo En hacer eso Podría ser a finales De esta misma temporada Vamos a ver Qué ocurre con eso Edgar Daniel Díaz Vía Facebook Dice Celestino Ha rendido mucho En la pelota japonesa Cada vez Sale metiendo manos Un peloterazo Aquí y en la China Gracias por el comentario Edgar Sí José Celestino López Realmente Como ya lo hemos mencionado Antes Ha encontrado la fuente De la eterna juventud En Japón Sigue rindiendo Siempre Constantemente Cada temporada Ya tiene 8 años En Japón Si llega un noveno año En Japón Va a ser La misma El mismo tiempo Que estuvo En grandes ligas De manera que Ha tenido una carrera Sensacional López Ha tenido mucho éxito En Japón De manera que sí Excelente Lupando López 58 En Instagram Dice No hay fecha Para que vea acción Cristian Villanueva Con Nippon Ham Hasta el momento No Es decir Ya debería haberse Recuperado De las 4 semanas Que tenía que estar De reposo Después de la operación De apendicitis Así que debería estar Al menos comenzando A entrenar pronto Con el equipo Y ya después de ahí Veremos cuando lo dejan debutar La cuenta Vennepower3 En Instagram Dice José López No lo habían bajado De las ligas menores No Mil disculpas Nosotros reportamos Incorrectamente Que ese había sido el caso Pero lo corregimos Poco después A Michael Peoples Que es un lanzador estadounidense Fue el que bajaron El equipo menor A José López Lo mantiene en el equipo mayor Pero se quedó sin jugar Varios partidos Porque el manager Alex Ramírez Estaba trayendo A otro venezolano A Edwin Escobar Para reforzar el bullpen Y recuerden Solo 4 latinos Pueden estar activos En un mismo partido Y en ese caso Pues López Se ha perdido varios juegos Por culpa de eso Pero se mantiene En el equipo mayor Manny Arriola A través de YouTube Dice ¿Cuántos extranjeros Se permiten En los equipos japoneses Y cuántos pueden jugar Los partidos? Extranjeros Los equipos japoneses Pueden tener Todos los extranjeros Que ellos quieran En el roster activos Solo pueden tener 5 Y solamente 4 de ellos Pueden ver acción En un mismo partido La cuenta O el BH A través de la sección De comentarios De nuestra página BaseballJaponés.com Pregunta ¿Qué tal nuestros Hayato Sakamoto Y Kazuma Okamoto? Estos son jugadores De los gigantes De Yomiuri Y esta pregunta En relación a Los japoneses Más destacados del momento Como mencionamos En nuestra columna El bate del samurai Pues hay muchos otros Simplemente Nos quedamos con los 5 De los que tenemos preferencia Pero Hayato Sakamoto Que es el campo corto De los gigantes De Yomiuri Que fue el jugador Más valioso De la liga central El año pasado Es un excelente pelotero Y especialmente Kazuma Okamoto Que comenzó muy bien Esta temporada Es el cuarto bate De los gigantes De Yomiuri Puede conectar Muchos honrones Empujar muchas carreras Es un pelotero Que tiene mucho futuro Sin duda alguna Ismael Ceja Ramírez Nos escribió A través del correo electrónico VejoJaponés ArrobaGmail.com Nos pregunta Primero Puede ser esta temporada La temporada con más presencia De venezolanos En la historia De la NPV Además en rol de titulares O figuras importantes En el staff de picheo De sus respectivos equipos Primero no Es decir La temporada con más venezolanos Activos en la NPV Fue en la temporada 2012 Tuvimos 10 venezolanos Simultáneamente Los mencionamos Alex Cabrera Alex Ramírez Aaron Valdiris Oscar Salazar Levi Romero Angel Versotto Robert Zárate Enrique González Reynel Pinto Wilfredo Lidesma Todos ellos vieron acción En la temporada 2012 En la NPV Al mismo tiempo Ahora En lo que sí tiene razón Ismael Es que esta es la primera temporada En esta temporada Tenemos 9 venezolanos Por cierto Activos en la NPV Esta sí es la temporada En que todos ellos Casi todos Están como titulares Las únicas excepciones son Ernesto Mejía Que no ha debutado todavía Y que si lo hace Seguramente va a ser suplente Y José Flores Que no ha debutado todavía Con los Con los marinos de lote Pero los otros 7 venezolanos Que están Los lanzadores Jugadores de posición Todos ellos son titulares En sus respectivos equipos De manera que Sin duda Esta es la temporada Con mayor protagonismo De venezolanos No la temporada Con más venezolanos Porque repetimos Esa fue en 2012 Pero la temporada Con mayor protagonismo De jugadores venezolanos En la NPV Hasta ahora Sin duda Ha sido esta La otra pregunta De Ismael Es ¿Crees que Para Ernesto Mejía Hubiese sido mejor Intentar que lo dejasen libre Para buscar otro contrato Con otro equipo? Lo digo porque Un fenómeno como Yamakawa por delante Y además Nakamura Que es un batedor De mucho poder Puede jugar en la tercera base Sumado a esto Me da la impresión De que el manager De Seibull Prefiere usar A los batedores De más contacto Y velocidad En lugar de A Mejía Personalmente Sí Personalmente Ismael Creemos que Mejía Hubiese Hubiese sido mejor Para Mejía Cambiar de equipo Porque podría ser titular Es decir Si hubiese jugado Con los Chorros Nippon Ham Sería titular Sin duda alguna En este momento Lo que ocurrió En el caso de Mejía Él estaba ya Camino a cambiar De equipo ¿Qué fue lo que ocurrió? Que él terminó Muy bien La temporada pasada El manager El manager del equipo Pensó Mira si lo dejamos ir Lo va a firmar Otro equipo Y después lo vamos A tener como enemigo Y eso es algo Que no queremos tener Y el equipo De Seibull Lo renovó Por un año Y un millón De dólares Para tenerlo En la banca Básicamente Para que no juegue Contra ellos De manera que Él decidió Aceptar eso El millón De dólares Es probablemente El doble De lo que hubiese Ganado Con cualquier otro Equipo Que hubiese firmado De manera que Es decir Repetimos Nuestra preferencia Es verlo jugar Pero si él está Satisfecho y contento Con el equipo Que ha estado Toda la vida Y lo han tratado Muy bien Y encima Le están pagando Un millón de dólares Para que sea suplente Caramba Probablemente es mejor Para él Que se quede En Seibull Y la otra pregunta De Ismael Es Por su perfil Parecido al de Ichiro Suzuki ¿Es Takayuki Kayitain El mejor primer bate De la temporada De la NPV Actualmente? Diríamos que no Ismael Preferimos por ejemplo Tomotaka Sakaguchi De las golondrinas Yacul Es un excelente Bateador Se envasa mucho más Tiene mejor promedio Que Takayuki Kayitain De manera que Probablemente Se sea el mejor Primero bate De la NPV En este momento También Takashi Ogino Y Eigoro Mori Ogino juega con Lote Mogi juega Con las águilas De Rakuten Todos ellos Son excelentes Primeros bates Y son mejores Que Kayitain Y tienen mejores números Digamos Que Kayitain Finalmente Julio Sánchez A través de la sección A través de nuestro Correo electrónico BaseballJaponés ArrobaGmail.com Nos hace tres preguntas Primero ¿Alguna página en español Para seguir el béisbol coreano? No conocemos ninguna Julio Lo lamentamos ¿Cómo puedo ver los juegos Del béisbol japonés De Colombia? Pacific League TV Como siempre lo decimos Por suscripción Para ver los partidos De la Liga del Pacífico Y los partidos De la Liga Central Repetimos Se están viendo por YouTube Los están compartiendo Tienes que tener suerte A buscarlos Y conseguirlos No es que están disponibles Abiertamente Pero de momento Se pueden ver A través de YouTube Y tercero No pueden incluir Las actuaciones De los jugadores No latinos En los resúmenes De cada partido Como lo mencionamos Al principio de julio En este momento No tenemos La fuerza física Para hacer eso Nos encantaría hacerlo Es una solicitud Válida Y que enriquecería El contenido Que tenemos Pero lamentablemente No tenemos La fuerza física De hacer eso En este momento Esperemos que eso Cambie en el futuro Pero no ahora Con esto Llegamos entonces Al final del programa De hoy Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y por acompañarnos Cada semana Y motivarnos A hacer este programa Grabar este programa Cada semana Queremos despedirnos hoy No con la canción De ánimo De un jugador Sino con la canción Que cantan los fanáticos De los marinos del lote Cada vez que el equipo Anota una carrera Es como una canción De celebración De fiesta Porque se anotó Una carrera Y como hoy estamos De fiesta En nuestro programa Número 200 Pues queremos despedirnos Con esta canción Que es bien Bien simpática Bien entretenida Y bien agradable Muchísimas gracias Una vez más Por acompañarnos En el programa de hoy Y nos despedimos Con la canción De triunfo De los marinos del lote 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 ¡Gracias!